Y en el tema de seguridad, narcotráfico, ¿cuánto tiene de estigma este tema? ¿Y cuánto tiene tal vez de no haber tenido la fortaleza de poder controlar determinados resortes, instituciones como es la policía? Y en ese sentido que va a ser lichis el día de mañana, ¿no? Sí, yo creo que hay un poco de todo. Creo que el fenómeno de la violencia hoy está instalado en la Argentina y con matices, con números más menos, pero en todos lados tenemos fenómenos de narcotráfico, tenemos fenómenos de violencia. Es como pensar que la inflación solamente existe en Santa Fe, ¿no? Son fenómenos de escala nacional. Es verdad que ha tenido una particular virulencia, fundamentalmente el fenómeno de la violencia interpersonal, ¿no? Que es el único dato, si se quiere, distinto en Santa Fe que en otros lugares del país. Por ejemplo, homicidios en ocasión de robos y asociados a fenómenos de inseguridad es un número bajo en relación a otros lugares del país. Lo que tenemos muy alto es el número de homicidios, fundamentalmente, vinculados a conflictos interpersonales, a veces vinculados a temas delictivos y a veces no. Y creo que en esto sí ha tenido que ver tal vez un proceso de transición de la policía que quizás demoró más de lo necesario que, bueno, una experiencia un tanto inexplorada que se hizo por primera vez. No hay muchos ejemplos en Santa Fe o, digo, en el país de cambios estructurales de la policía o de abordar reformas. La policía necesita, digamos, una transformación cultural también, es decir, primero la subordinación al poder político como una cuestión de institucionalidad seria. Lo segundo, uno cuando habla con el ISEP te dice que el 90% de la policía no ingresa por vocación de servicio, sino que ingresa como una salida laboral. En eso había un cambio. Eso no deja de ser un problema. Es un problema. Creo que la ley que heredamos de la época de Obey, del 2006, la nueva ley policial que está vigente hoy, no es una buena ley, produjo muchos trastornos. La ley bien intencionada, que además la votaron también muchos legisladores del Frente Progresista, pero que evidentemente requiere ajustes. Creo que no ha sido bueno eliminar la carrera de los oficiales y hacer su... Una carrera expresa. Una carrera expresa. Claro, es decir, hoy entran todos en el mismo rango y esto ha generado que hoy, por ejemplo, haya una gran carencia de cuadros medios en la policía. Pero bueno, son cosas que hay que ajustar. Yo creo que hay que restablecer, digamos, un mecanismo de verticalidad, porque es una fuerza que debe necesariamente ser vertical. Creo que hay que trabajar mucho en la capacitación de los jefes y de las jefaturas, porque esto garantiza, digamos, un buen funcionamiento. Hay que trabajar mucho con la policía comunitaria, me parece que ha sido un acierto. Hay que repensar el sistema de comisarías, que está obsoleto. Hay que pensar, me parece, en unidades más pequeñas, en territorios más pequeños, más controlables, más controlables, con mayor control de la sociedad civil. Hay que seguir trabajando mucho en el abordaje de la problemática de los jóvenes en situación de conflicto con la ley o de vulnerabilidad social, porque allí tenemos buena parte del problema. El 70% de los homicidios que tenemos tanto en Santa Fe como en Rosario son jóvenes varones de entre 18 y 25 años y generalmente que tienen una relación de cercanía entre víctima y victimario. O sea que tenemos que trabajar mucho en ese sector de la juventud. Ingeniero, usted últimamente ha dicho, bueno, para un gran gobierno se necesita una gran capital. Algo más o menos parecido en la idea. Pero desde aquí, desde el centro, desde la capital, ¿qué compromiso asume usted con determinados temas que la capital lo está viendo como una pérdida de protagonismo? Fracasa el tema del puerto, la licitación del nuevo puerto de Santa Fe, el puente de Santa Fe-Santo Tomé, que, bueno, no están los papeles de nadie hoy por hoy. El norte de la ciudad de Santa Fe se inunda también por obras comprometidas. ¿Qué compromiso asume usted el día de mañana, a partir de diciembre, si llega? Bueno, el tema de inundaciones creo que es un tema clave, prioritario. Hay obras que están en marcha, que hay que continuar, obviamente. El canal Llerena, por ejemplo. La licitación que acaba de poner en marcha el gobernador del canal Llerena, del desagüe Llerena, una obra de 350 millones de pesos. Obviamente, gran parte de esa obra me va a tocar ejecutarla durante mi gestión y, obviamente, es un compromiso de seguirla adelante. El canal de la mandarina, que es la otra obra pendiente para terminar de sanear todo lo que es la zona norte y noroeste de la capital. Así que me parece que esas obras son fundamentales. El tema del puerto creo que no hay que dejarlo caer. Me parece que este es un mal año para licitar un puerto porque es un año de transición en el país, político, de mucha incertidumbre económica. O sea, muy difícil conseguir oferentes en este año. Pero creo que una vez resuelto el tema electoral y que las cosas se ordenen un poco, hay que salir a buscar oferentes. Quizás, digamos, nos quedamos demasiado tiempo esperando que vengan. Tal vez haya que salir a buscarlos. Y sigue pensando, ingeniero, como me ha dicho días pasados en la radio, que no hay que descartar la posibilidad de una inversión pública. Exacto. Y en paralelo, por eso digo, yo encararía dos caminos paralelos. Por un lado, tomarnos unos meses, una vez resuelto o clarificado el panorama político en la Argentina, tomar unos meses para buscar oferentes, hacer una acción proactiva de salir a buscar oferentes en distintos lugares del mundo, digamos, operadores con experiencia. Y en simultáneo iría trabajando sobre un plan B con inversión pública y con, obviamente, algún compromiso nacional también. Pero pensando a lo mejor un proyecto de etapas más graduales que permita con inversión pública poder avanzar con el proyecto. Me parece que en cualquiera de los dos casos hay que buscar una alternativa viable para sacar adelante el proyecto. Creo que también hay que avanzar mucho con el tema del desarrollo industrial. Santa Fe ha logrado un desarrollo importante en el sector industrial en los últimos años, se puede potenciar. Hay un proyecto que lo venía trabajando el gobernador, que vi después que lo tomó también el senador Marcucci, planteando el tema de las viejas instalaciones de la FIAT, recuperarlas para desarrollar un área industrial allí. Sí, me parece que ese es un proyecto importante para Santa Fe. Me parece que el desarrollo del turismo es otra actividad que tiene una enorme potencialidad, que está en pañales todavía, pero que el contorno natural que tiene, el paisajístico que tiene Santa Fe, todavía muy inexplotado, y el atractivo urbano de la ciudad, hacen una combinación realmente muy potente para el desarrollo del turismo. Así que en todas estas cosas vamos a estar trabajando. Y lo otro es el Plan Abre, que me parece que ha sido uno de los proyectos más innovadores de la gestión de Bonfatti, proyectos de intervención barrial en los barrios más vulnerables, con un abordaje integral de los problemas de infraestructura, problemas sociales. Bueno, acabo de venir justamente hace un rato de visitar ahí el barrio Centenario, que se está interviniendo, se están pintando todos los monoblocks. Bueno, creo que esto hay que multiplicarlo en todos los barrios de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo imagina el próximo escenario siendo gobernador y con un cambio de signo o no en el gobierno nacional? Digo, porque en algunos ámbitos es bastante conflictiva esta relación poder central-provincia, para algunos dicen hay que estar bien con el gobierno nacional, otros dicen hay que pelear, o es la posición del ingeniero Liche en este tema, o reclamar o estar de acuerdo políticamente, sea Macri, Randazzo... Yo creo que hay que hacer las dos cosas, creo que hay que procurar tener una relación de articulación, de cooperación con el gobierno nacional, pero también hay que exigir y reclamar. Este gobierno particularmente, el gobierno de Cristina Kirchner, es un gobierno que ha sido difícil para establecer una relación amigable y también un gobierno difícil para reclamarle porque hace oídos sordos a todos los reclamos. De hecho, ya hay un planteón de la corte sobre el tema impositivo. Por eso. Pero yo espero que el próximo gobierno, cualquiera sea, tenga alguna relación un poco más racional, de mayor entendimiento, de mayor diálogo y en ese contexto creo que Santa Fe tiene mucho para ganar porque es una provincia que ha sido muy discriminada en estos años en términos de infraestructura, de obra pública, en términos de vivienda social, claramente, de recursos y bueno, entiendo que debemos ser reparados por el próximo gobierno, por lo menos en alguna proporción. ¿Hacen bien o no las paso? ¿Están bien? O dejan muchas heridas. ¿Es un tema que hay que revisarlo o no? Es difícil una respuesta. Cada sistema tiene sus pros y sus contras, evidentemente. Si uno mira la parte positiva, evidentemente es una manera democrática de resolver las diferencias dentro de los partidos o dentro de los frentes, como en nuestro caso, y permite después sumar el esfuerzo en la elección general. O sea, una manera democrática de resolver las diferencias o las distintas expectativas para ocupar los cargos. O sea, desde un punto de vista positivo. Tiene como desventaja, primero, que insume un tiempo y un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque son muchos meses de trabajo electoral y de esfuerzo y recursos que se gastan. Y después tiene el problema, que sí, que a veces... Quedan heridos. Quedan heridos y no siempre después los votos se suman, ¿no? Pero bueno, creo que en el caso del Frente, allá de alguna rispidez, de alguna declaración por ahí un poco altisonante de algún dirigente, pero en general hemos mantenido una interna cordial y espero que después del 19 de abril, cualquiera sea el resultado, estemos trabajando juntos. Muchísimas gracias, señor Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo.